Díaz, decano de la Universidad Nacional, al señor Martín Bucalde, gerente comercial de Comerciales, a los compañeros del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, sean todos muy bienvenidos a mis compañeros del Centro Universitario que también se hicieron presentes en esta sala. Más que historias, más que búsqueda de razones y de porqués, esta investigación que realizan los compañeros del CIRTE está impregnada más que de rostro humano, de corazones y humanos, donde las historias de vida, donde los sentimientos encontrados forman matices grises y cálidos, donde los grises están compuestos por la tristeza, por el cansancio, por la soledad, y los cálidos, que también tienen una parte importante, están compuestos de alegría, de ilusión y de esperanza por una vida mejor. Este sentido esperanzador ha hecho que muchos hombres y mujeres de Pérez Celedón se hayan movido a un país lejano donde se han desarrollado de sus familias y de sus tierras por encontrar un sueño. Un sueño visto en una oportunidad de una mejor vida, en empleo, en dinero y en un montón de situaciones económicas y sociales que se resumen. Por eso, con gran expectativa y alegría, esperamos el informe de los compañeros del CIRTE acerca de esta investigación, esperando que no solo ella nos pueda aclarar la situación que hoy día, que ha dejado de ser noticia en los medios nacionales, creemos que no existe, pero según lo manifiesta el informe que es publicado hoy en la Nación acerca de la investigación de don Gustavo, es una realidad con la que vivimos todos los días. Entonces, además de presentarlo, de tener esa alegría, también vamos a ver de qué manera disfrutamos, aprovechamos el momento y vivimos la información que nos trae don Gustavo acerca de esta realidad que vive este punto geográfico del país. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a la máster Rolandita Vargas, administradora aquí del Centro Universitario de la UNED, en Pérez Celedón, y le agradecemos muchísimo esta acogida para presentar los resultados de la investigación Migraciones Internacionales desde Costa Rica, aproximación a partir de dos estudios de caso en los cantones de Pérez Celedón, Tota, León Cortés y Tapazú, en la zona de Los Santos. Yo quiero transmitirles un saludo de parte del doctor Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo, que quería acompañarnos hoy y no pudo estar hoy aquí. Y sin embargo, transmito también sus saludos y su agradecimiento por la acogida que se ha dado desde esta zona al trabajo y a los esfuerzos del CICRE en el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo, que es la instancia desde la cual se ha desarrollado esta investigación. y hacemos un esfuerzo por vincular los trabajos de investigación con la realidad, la necesidad de lo que está sucediendo en las distintas regiones de Costa Rica. Y hoy es para mí un honor, la verdad, presentarles a mi compañero Gustavo Gatica, él es guatemalteco, es investigador en el CICRE, y vamos a escuchar de su parte los hallazgos de esta investigación. Posteriormente, el señor Martín Ugalde y el señor José Luis Díaz van a hacer algunos comentarios y después vamos a tener un espacio para consultas y comentarios entre parte de todas las personas asistentes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y les dejo ahorita con gusto. Buenos días a todos y a todas. Quiero también transmitirles un cálido agradecimiento, un cálido saludo por haber atendido la convocatoria que ha lanzado el Centro Universitario de Pérez Celedón de la Universidad Estatal a Distancia para asistir a esta presentación de los hallazgos principales de la investigación que hemos estado llevando a cabo a lo largo de este año y que proyectamos seguir trabajando sobre ella en los próximos años. Quiero decirles que, si bien en este momento presentamos un resultado de investigación desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICTE, que es un centro de investigación de la Universidad Estatal a Distancia, esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo de varios buenos amigos y buenas amigas que se sumaron a esta iniciativa. Quiero resaltar, en primer lugar, el decidido aporte de los Centros Universitarios de Pérez Celedón a través de Doña Orlandita Vargas y del Centro Universitario de San Marcos de Tarrazú en la zona de Los Santos con el apoyo de Doña Floribet Vargas. El aporte de los Centros Universitarios se materializó con el generoso trabajo de 11 estudiantes, algunos de los cuales están en esta sala, William, Aileen, que los veo. No pudieron asistir todos los compañeros y compañeras que estuvieron trabajando con nosotros en el trabajo de campo. Yo quiero reconocer el trabajo de ellos, estudiantes que generosamente colaboraron y yo creo que dicen mucho de su compromiso como estudiantes y de su calidad como personas. Reitero nuestro agradecimiento nuevamente al Centro Universitario de Pérez Celedón, a Doña Orlandita, que en todo momento ha tenido una gran disponibilidad para colaborar con esta investigación. También quiero resaltar el apoyo que recibimos del Banco Central de Costa Rica. Nos acompaña hoy una persona que estuvo sumada al trabajo de campo, don Carlos Luis Hidalgo, una persona que tiene una amplia experiencia en el trabajo de campo, en la aplicación de encuestas. El Banco Central también estuvo muy interesado en esta investigación y nos facilitaron, tuvimos muchas discusiones con ellos en términos técnicos-metodológicos y en el trabajo, don Carlos Luis estuvo colaborando. Pero también un gran aliado para nosotros ha sido Copia Alianza. Hoy nos acompaña su gerente comercial, don Martín Ugalde. Ellos, desde que les presentamos la propuesta de la investigación, tuvieron una amplia y una buena y positiva respuesta. Ellos nos apoyaron con recursos para, por ejemplo, los viáticos que les servieron a los compañeros estudiantes durante el trabajo de campo. También tuvimos apoyo de ellos para comprar los mapas que se utilizaron en el levantamiento de la información. Eso se compró al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y hemos contado con el apoyo y la colaboración de Copia Alianza a lo largo de todo este proyecto de investigación. Y esperamos que podamos contar también con ese apoyo en el futuro. Resalto también el acompañamiento solidario que hemos tenido de nuestros buenos amigos en este y en otros proyectos de Copia Alianza. Que se han convertido desde hace varios años en unos buenos compañeros de trabajo, compañeros de camino, quienes nos unen no solo lazos de trabajo, sino lazos de amistad. Ahora acá nos acompañan don Luis Román Chacón, Secretario Ejecutivo de la Organización, y don Roger Vargas, de la Junta Directiva de UPEAB. También a ustedes, a cada uno y a cada una, nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta presentación. Hecha esta introducción, quisiera presentarles rápidamente el esquema de la presentación de los resultados que haremos en los próximos 25 minutos. La presentación tiene seis puntos. Haré una rápida introducción, luego presentaré en un segundo punto cuáles son los objetivos y aspectos metodológicos de la investigación. Tercero, presentar algunos datos generales de las migraciones desde Costa Rica. Costa Rica, como verán ustedes, es un país que tiene una historia migratoria relativamente reciente, de unas cuatro o cinco décadas. Hay países en América Latina que tienen una historia migratoria mucho más larga, lo voy a mencionar brevemente, posteriormente. Luego, dedicaremos un par de filminas a presentar el perfil de los cantones en los cuales se desarrolló la investigación, que fueron cuatro, Pérez Celedón y los tres cantones de la zona de Los Santos. Luego, en el quinto punto, resaltaremos los principales resultados del trabajo de campo. Se aplicaron dos encuestas, una a hogares que tienen familiares en el extranjero y otra a personas potenciales migrantes, es decir, personas que tendrían la disponibilidad de dejar el país. Y finalmente, y de forma venenosa, sugeriríamos tres aspectos para la discusión, digamos, a forma de grandes conclusiones. Este es un trabajo que no ha sido concluido. Hay muchos aspectos que vamos agregando a la investigación y que yo nada más voy a mencionarlos en su momento. Quiero comentarles, amigos y amigas, que en general la emigración, cuando hablamos de emigración estamos hablando de las personas que se van del país o que salen de un país. En el caso de Costa Rica no es un tema que sea exactamente nuevo. Cuando hicimos entrevistas en la zona de Los Santos, acá en Pérez Celedón, cuando hicimos entrevistas a profundidad, nos encontramos con personas que nos dijeron, tengo familiares que se fueron en la década de 1960, mi familia tiene familiares desde finales de los 60, desde los 70. Eso ya nos dice que la emigración desde Costa Rica hacia Estados Unidos principalmente no es nueva. Y estos datos, a continuación los confirma el Censo de Población de los Estados Unidos de Norteamérica. También hay que decir que en el país ya se han realizado una serie de investigaciones previas sobre el tema de la emigración costarricense, ya hay algunos acercamientos. El Banco Central desde el año 2003 lleva a cabo una encuesta continua de remesas familiares y dentro de esos esfuerzos que hace cada dos años procura presentar una fotografía de cuál es el estado de las características de los hogares que reciben remesas y del perfil de alguna forma de las personas que están trabajando fuera del país. También hay que señalar que el país cuenta con una política migratoria en Costa Rica que fue aprobada por la administración anterior en diciembre del año 2013 y esa política tendría como propósito alinear los distintos esfuerzos que hacen las distintas instituciones del Poder Ejecutivo para atender el tema migratorio. Aquí hay que señalar que Costa Rica históricamente se ha visto como un país que recibe población migrante principalmente nicaragüenses. Acá hemos llegado muchas personas que no nacimos en este país a vivir en este país. Costa Rica se ha visto fundamentalmente como un país receptor de población migrante y poco como un país que expulsa, es decir, que lanza o que envía personas hacia otros países. Y la política migratoria, hay que decir, que tiene esa orientación, está pensada más en ver a Costa Rica como un país que recibe población. Yo creo que nuestra investigación y otras que se han llevado a cabo quieren llamar la atención acerca de que Costa Rica no solo recibe, sino también expulsa a población migrante. También hay que señalar que el tema de la emigración debe incorporarse en los planes nacionales de desarrollo. Yo hice una revisión de los últimos seis planes de desarrollo de las distintas administraciones desde Calderón Furnier, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espliega, Chinchilla Miranda, Aria Sánchez y ninguno de estos planes nacionales de desarrollo, ninguno hace referencia a que los costarricenses están yendo. Ninguno, ni siquiera el plan de gobierno de la actual administración Solí Rivera. Es decir, ese tema me parece tendría que estar ahí presente y tendría que estar presente también en las estrategias de desarrollo regional territorial que las distintas instituciones definen al interior de regiones como la región Brunca o como la subregión de la zona de Los Santos. Dicho esto, quisiera comentarles que el objetivo general de nuestra investigación fue identificar y explicar cuáles son algunos principales determinantes económicos y sociales que influyen en la decisión de emigrar y los impactos que tiene esa decisión en los cantones de estudio. Ahí hay tres objetivos específicos que ustedes pueden ver. El primero apunta, identificar las razones por las cuales las personas se van. Segundo, establecer cuáles son los principales efectos en los procesos productivos, en los hábitos de consumo de los hogares que reciben remesas. Y finalmente, y faltó una ahí en el objetivo específico C, identificar los impactos reales para las comunidades y organizaciones campesinas surgidos a partir de la experiencia migratoria. Para ello, se aplicaron dos encuestas en los cuatro cantones. En total se aplicaron 659 encuestas, 301 encuestas se aplicaron a personas que manifestaron su interés, su inquietud en salir del país, en dejar el país y vamos a ver luego las razones. Y 358 encuestas se aplicaron a hogares que tienen familiares en el extranjero y que reciben remesas. Acá hay que decir que para identificar a estos hogares, utilizamos dos estrategias. La primera fue, en términos metodológicos, compramos al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos lo que se llaman mapas con unidades primarias muestrales, que son mapas que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a partir de los datos censales, que son una mezcla de mapas que combinan territorio con población y pudimos identificar, eso nos ayudó a identificar en qué distritos había mayor concentración de población migrante, en dónde estaban concentrados y ahí nos abocamos a hacer las encuestas. Eso nos permitió recorrer con bastante detalle el cantón de Pérez Ceredón y los cantones de la zona de Los Santos. ¿Por qué escogimos estos cantones? Se preguntarán ustedes. Porque cuando revisamos los datos del último censo de población de Costa Rica, que es del año 2011, identificamos algunos cantones que tienen mayor concentración de familias con miembros en el extranjero. Sucede que Pérez Ceredón y los tres cantones de Los Santos duplican el promedio del promedio nacional, es decir, como proporción de su población tienen más hogares con miembros en el extranjero, entonces para nosotros esa es una pista clave, es decir, le vamos a poner atención a estos cantones y en próximas investigaciones vamos a ponerle atención a otros cantones. Nada más les comento una característica. Los cantones de Pérez Ceredón, la zona de Los Santos, comparten características con otros cantones expulsores en el país de población migrante. Por ejemplo, los cantones que están en el eje cafetero del occidente de Alajuela. Sanchín, Valdez de Vega, Naranjo, también de esos cantones está saliendo bastante población extranjera. Y un rasgo común que encontramos en el análisis es que en esos cantones, en esos cantones de Alajuela y en estos cantones, la actividad agrícola y en particular la actividad cafetalera, la actividad agrícola ligada a la caficultura, es la actividad económica principal. Por tanto, el deterioro de la actividad agrícola en general y el deterioro de la actividad cafetalera en particular, se convierte en un detonante fundamental, en nuestra opinión pueden haber otros factores, que pueden explicar, no es el único, pero es un factor poderoso que ayuda a explicar por qué la gente toma la decisión de irse del país. Entonces, esa es la explicación de por qué nos acercamos a estos cantones. Les cuento que se van muchos costarricenses del país. Acá ustedes pueden ver los datos del censo de los Estados Unidos correspondiente al año 2000 y los censos del año 2010. Esos son datos del censo de Estados Unidos. El año 2000, el censo de los Estados Unidos reflejó que había en ese país 68.588 personas nacidas en Costa Rica. Diez años después, ese mismo censo, el censo que aplica el gobierno de los Estados Unidos, la oficina de censo, reflejó que había 126.418 personas censadas. Hay estimaciones que apuntarían a que probablemente no sea esa cantidad, sino hasta unas 200.000 personas costarricenses las que viven en Estados Unidos. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y a partir de cuándo es que las personas, a partir de cuándo es que las personas costarricenses están viviendo en Estados Unidos. Les cuento que el censo de 1970 de Estados Unidos ya registraba aproximadamente 16.000 personas costarricenses viviendo en Estados Unidos. Es decir, en los últimos años se ha incrementado, pero particularmente a partir del año 2000 encontramos un mayor crecimiento de la población costarricense que vive en Estados Unidos. Y esto tiene distintos impactos. Hoy vamos a mencionar algunos impactos que tiene en el consumo de los hogares, en los ingresos de los hogares, en las transferencias que reciben. Pero resulta ser que la migración, como muy bien lo apuntó Doña Brandita en la introducción, tiene algunos rostros que muchas veces no pasan necesariamente por lo material. En el trabajo de campo que realizamos encontramos muchos casos de familias desintegradas, de hogares en donde el papá se fue y no volvió, en donde se fue la mamá y el papá y no volvieron, o donde se fueron los nietos. Por ejemplo, hipotecaron la casa, la casa de los abuelos, yo me encontré un par de casos yo mismo, hipotecaron la casa, se fueron, los abuelos perdieron la casa y el nieto nunca apareció para responder. Es decir, esa experiencia tiene un rostro que uno puede ver en la vida de los hogares. Entonces, la migración tiene distintas lecturas, como también uno puede encontrar otras experiencias en torno a la migración. Por ejemplo, les cuento que, indagando sobre las redes de migrantes que hay en Estados Unidos, me encontré con una comunidad de sarchiseños que emigraron hacia Estados Unidos, la mayoría de denominación cristiana evangélica, y se fueron, y se fueron para Estados Unidos. Lograron organizarse, y se llevaron a su pastor, también de sarchí, para que les acompañara en experiencia. Y vive una buena cantidad de miembros de sarchí, y se llevaron a su pastor para tener su iglesia en Estados Unidos. Es decir, la experiencia migratoria no solo tiene que ver con números, con transferencia de dinero, sino también con otras experiencias que pasan por lo humano, como muy bien lo recordaba Doña Orlandita. Y aquí viene la parte fea, quizás para algunos, en torno a la migración. Bueno, a los impactos de la migración. Vean, lo que tengo aquí es un cuadro feo que dice cuál es la cantidad de remesas que recibió Costa Rica en el año 2007, en el año 2009, en el año 2011, 2012 y 2014. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Costa Rica? ¿Y cuál es el porcentaje que las remesas le aportan al Producto Interno Bruto de Costa Rica? Como ustedes pueden ver, en el año 2007, la cantidad de remesas que recibió Costa Rica fue de 595 millones de dólares. Esa es una cantidad impresionante de dinero. Bueno, el año pasado, el año 2014, Costa Rica recibió 684 millones de dólares en remesas. En términos del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es toda la producción que existe en el país. El porcentaje que representan las remesas que llegaron el año pasado a Costa Rica es el 1.38% de todo lo que produce Costa Rica en un año. Solo para que tengan alguna idea, ya lo hemos mencionado, las remesas representan el doble de las exportaciones de café de Costa Rica en un año, superan las exportaciones de todos los productos metalmecánicos y de productos químicos que produce Costa Rica. Todo eso lo superan las remesas, el valor de las remesas superan las exportaciones esas que hace Costa Rica. Entonces, por ahí hay un aporte. Pero, ojo, el siguiente cuadro que voy a presentar nos da una información que pasa desapercibida con mucha frecuencia. Y es la siguiente. Con frecuencia nos dicen, el país no tiene recursos. Necesitamos más recursos. Es decir, necesitamos que el Estado recaude más, ingrese más. Resulta que aquellas personas que se fueron del país, que viven en Estados Unidos principalmente, hacen un aporte a lo que se llama la sostenibilidad fiscal del país. Y es un aporte que me parece que pasa desapercibido y que no debería pasar desapercibido porque es importante. Tomando los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos del año 2003 y los ingresos reportados por el Ministerio de Hacienda sobre los impuestos que recauda, hicimos una estimación, una función de consumo de los hogares, tomando los datos de la encuesta de ingresos y gastos, y estimamos que los hogares que reciben remesas y que las consumen, aportan a las finanzas del Estado aproximadamente 21 mil millones de colones. Es decir, del ingreso que viene de Estados Unidos, que consumen acá los hogares y que pagan el impuesto de venta, le transfieren al Estado 21 mil millones de colones. Eso supera al año 2013, que son estos datos, el presupuesto total del Ministerio de Trabajo, el presupuesto total del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el presupuesto total de la Contraloría General de la República. Es decir, no es un ingreso marginal, no es una cochinanilla. Es decir, es una buena cantidad de recursos que transfieren. Y vean lo perverso que puede ser esto. Lo triste es que muchas de las personas tomaron la decisión de irse porque no encontraban trabajo, porque no tenían expectativas. Entonces, paradójicamente, el sistema que expulsa se ve beneficiado de los ingresos que transfieren esas personas migrantes a partir del trabajo que llevan a cabo, sobre todo en Estados Unidos, y que le transfieren a sus familiares o a los hogares en Costa Rica. Entonces, eso me parece que es un resultado muy importante. Tres cosas que habría que rescatar, me parece, de estos primeros datos, es que la cantidad de costarricenses que migran no es pequeña. En la primera década de este siglo encontramos ya un pronunciado crecimiento. Un segundo es que el comportamiento de las remesas, uno puede ver que tienen un comportamiento estable, si uno lo ve en los últimos 15 años, las remesas en ningún año han caído, han disminuido, sino se han mantenido y han tenido un leve crecimiento. Eso quiere decir que aún en contextos de crisis, como la que vivió Estados Unidos en el periodo 2008-2009, los trabajadores migrantes, los costarricenses que están allá, reciben remesas. Y ojo, remesas mandan todos los perfiles, la mayoría de perfiles de personas que están en Estados Unidos o en otros países. Tanto así que dentro del trabajo de campo se entrevistó a un hogar que tiene un familiar muy conocido que juega a fútbol en España, y solidariamente esta persona envía remesas a su familia acá en Pérez Celedón. Las remesas también hay que señalar, lo hacen una significativa contribución a la recaudación fiscal del país. Acá un cuadro que nos parece de la mayor importancia para presentar el perfil de los cantones en los cuales se desarrolla la investigación. Acá tenemos un cuadro que refleja información de tres censos de población en Costa Rica. El año 1984, el año 2000 y el año 2011. La ventaja de la información del censo es que nos permite tener una información, una fotografía bastante precisa de las características de la población, de la actividad económica y de los hogares del país en que se trate. Y nada más, quiero, aunque los datos están muy largos, quisiera centrarme en esta columna que estoy señalando en este momento. Esta columna tiene que ver con el porcentaje de la población que trabaja en 1984, en el año 2000 y en el año 2011 en lo que se llama el sector primario. El sector primario corresponde a la actividad agrícola que se lleva a cabo en el país y en los cantones de estudio. En Costa Rica, en el año 1984, es decir, hace 30 años, aproximadamente 31.58%, es decir, de cada 100 personas, 31 trabajaban en agricultura o en actividades cercanas a la agricultura. En 1984, veamos qué sucede en el año 2011. De 31 personas, de cada 100 que trabajaban en agricultura, digamos, pasó en el año 2011 en Costa Rica como promedio a 13.7. Es decir, hubo una grandísima disminución de las personas que en todo el país trabajaban en el sector agrícola. Sin embargo, cuando vemos cómo se comportó esta actividad en los cantones, vemos que, si bien hubo una disminución en el país, la disminución no fue tan notoria en estos cantones que estamos estudiando. Vean, si 31% trabajaban en 1984 en agricultura a nivel nacional, vean ustedes, en Pérez Celedón era 61%, es decir, casi el doble del promedio nacional, en Tarrasú eran 68%, Dota y León Cortés superaban el 70%, es decir, en 1984 más del 70% en esos cantones se dedicaba a la agricultura, muchísimo más que el promedio nacional. En el año 2011, esos promedios en Costa Rica para todo el país pasó a 13.70 y en estos cantones en Pérez Celedón disminuyó 26.80. Eso quiere decir que en Pérez Celedón el porcentaje de la población que se dedica a la agricultura o actividades cercanas duplica el promedio nacional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sector agrícola en un cantón como Pérez Celedón genera al menos, digamos, de la población que está ocupada, tres de cada diez empleos. Pero si revisamos, por ejemplo, los datos de cómo se comporta el crédito del sector bancario a la actividad agrícola, uno se da cuenta que en los últimos 25 años el crédito que otorgan los bancos públicos y privados al sector agrícola ha disminuido considerablemente, no traje el gráfico, pero lo tengo, disminuye exageradamente. Entonces, siendo una actividad, la actividad agrícola y las actividades del sector primario que dan mucho empleo, nos encontramos, por un lado, con que el crédito a este sector disminuye y las iniciativas y las políticas dirigidas al fomento a la actividad agrícola o a las actividades agropecuarias desde el gobierno se han desmantelado. Entonces, ese puede ser un factor que explica, bueno, por qué el sector agrícola está como está, por qué el sector cafetalero está como está, por qué los pequeños productores están como están y por qué de ese sector salen muchas personas a buscar trabajo a la zona metropolitana o las que tienen un poco más de recursos afuera del país. Noten que las personas que salen del país no son necesariamente las personas más pobres. Las personas más pobres no tienen nada que empeñar, no tienen nada que vender. Para irse alguien tiene que tener algo, unos animales, un vehículo, una casa para poder empeñar algo. No se van los más pobres. Vamos a lo que interesa, porque ya nos comimos dos terceras partes del tiempo, los resultados del trabajo de campo. Resulta a ustedes que aplicamos dos encuestas, uno, a potenciales migrantes, personas que tendrían la disponibilidad, la gana de irse al país y a hogares receptores de población migrante. rápidamente voy a comentar algunos datos que tienen que ver con la encuesta aplicada a las personas potenciales migrantes y al perfil etario, es decir, a la edad. En general, en un cantón como Pérez Celedón, la población que tiene 40 años o menos, vean ustedes, es aproximadamente el 85% de las personas entrevistadas son menores de 40 años, es edad económicamente activa y las mujeres es edad fértil, es decir, las personas están, diríamos, en la mejor edad para producir, para procrear y ese, digamos, en términos de edad es el rango en el que las personas más tendrían disponibilidad, pero más aún, vean ustedes, solo el rango de 21 a 30 años en Pérez Celedón, casi el 44% de las personas que entrevistamos están en ese rango de edad, es decir, gente que ha terminado de estudiar, que no terminó de estudiar, que está buscando un trabajo o que ha tenido dificultades para encontrar un empleo. Ese es el perfil de acuerdo a la encuesta que aplicamos de las personas que estarían en disponibilidad de irse. Cuando vemos la escolaridad de las personas, vean ustedes, acá se concentra un alta, un alta, dos, doce grupos, digamos, concentran alta proporción de las personas que tendrían disponibilidad de irse. las que tienen primaria completa fueron el 22%, 22.69% en Pérez Ceredón y las personas que tienen secundaria incompleta sería una tercera parte de todas las personas que se entrevistaron. Acá es, esto ya nos dice una cosa, un dato interesante. Cuando uno les pregunta, además, en el cuadro siguiente, cuáles son las expectativas que tendrían las personas para irse, las personas contestan, vean en el caso de Pérez Ceredón, búsqueda de empleo, buscar mejores condiciones de vida, ahorrar y retornar. Estos son los tres principales factores. Es decir, el perfil de las personas que se está yendo presentaría un perfil más o menos así, edad, en edad económicamente activa, es decir, población joven con baja escolaridad y para las cuales la búsqueda de empleo, de ahorro o de mejores condiciones de vida sería una razón muy importante. Y esto me parece que es un poco grave. ¿Por qué? Porque son personas que probablemente estén teniendo dificultades para conseguir empleo aquí en el cantón. Y si tienen baja escolaridad, probablemente sin inglés, si se van a Estados Unidos, son personas que tendrían aún mayor dificultad para conseguir empleo en el país de origen y de destino. Entonces, ¿a qué estaríamos asistiendo? Estamos asistiendo a una perversa exportación de personas o para decirlo como dice la economía neoclásica, a una exportación de mano de obra no calificada. Mano de obra no calificada que irá a Estados Unidos a hacer trabajos no calificados sin la cobertura de los derechos laborales probablemente recibiendo salarios inferiores a los salarios mismos de acuerdo a los estados en los que se ubiquen. Entonces, ahí hay un perfil un poco trágico para las personas que se están yendo. Pero a pesar de eso, a pesar de esas adversidades, las personas se siguen yendo y solidariamente siguen enviando remesas a sus cantones de origen. Vamos con la encuesta aplicada a los hogares receptores de remesas familiares. Se aplicaron 358 encuestas a hogares con familiares en el extranjero. Estos familiares son esposo, esposa, hijos o hermanos. Del total de personas entrevistadas, 265 fueron mujeres, es decir, casi el 75% de las personas que se entrevistaron fueron mujeres y solo el 25% fueron hombres. Esto ya nos da una idea también de que hay una migración marcadamente masculina. Probablemente no en esa proporción, pero sí hay una una encuesta, una participación de los hombres alta en esta en esta migración. En el cantón de Pérez Celedón se aplicaron 225 encuestas. En el caso del perfil de edad de las personas que tienen familiares en el extranjero, es decir, las personas que se quedan acá el perfil de edad es distinto. Si en el caso de las mujeres, si en el caso de las personas que dijeron que tenían expectativas de irse era población joven, en el caso de los hogares que tienen familiares en el extranjero, la población tiene una característica distinta en términos de edad. Por ejemplo, el 45%, el 47% de las personas son menores de 45 años y el 53% de las personas son mayores de 46 años, es decir, evidentemente son personas mayores las que se quedan. Acá algunos datos importantes. Cuando uno les preguntaba a las personas ¿reciben remesas? Sí. Y les preguntaban ¿cuál es la tenencia de la vivienda? ¿Es propia, prestada, alquilada, ¿qué más? No me acuerdo cuál era la opción prestada. La mayoría en el caso de Pérez Cedredón, la mayoría de las personas indicaron el 80% que la vivienda era propia. Muchísimos casos nos dijeron esta casa la compramos con el dinero que mandaron. Hubo muchos casos en la que nos decían eso, nos decían en Rivas pasó o en varios distritos pasó que nos decían se salía la persona que estábamos entrevistando esa, esa, esa y esa casa reciben remesas. Cuando uno iba a entrevistarlos y tocaba la puerta le decían no, no tenemos familiares en el extranjero. Pero luego la persona con la que uno entrevistaba nos decía esa casa la hicieron con remesas, esa propiedad la compraron con remesas, aquel camión que está allá lo compraron con remesas, es decir, hay un aporte muy importante de las remesas. ¿A qué se dedican principalmente las personas que reciben remesas? Hay varias actividades pero la que destaca en particular es la, digamos, las personas entrevistadas con familiares en el extranjero, la mayoría, un porcentaje bastante alto son amas de casa. aproximadamente el 45% de los hogares entrevistados tenían como jefa de familia y como actividad principal a la persona, a la señora que era ama de casa. ¿Cuál es la periodicidad? Es decir, ¿cada cuánto reportan los hogares recibir remesas? En el caso del cantón de Pérez Celedón, si uno suma aproximadamente el 67% de los hogares en Pérez Celedón indicó que recibe remesas cada semana, cada 15 días o cada mes. La suma de esos 3% nos da 67%, es decir, muy probablemente para el, de acuerdo a los datos de nuestra muestra, para los hogares que se entrevistaron, el 67% de los hogares reciben remesas con una periodicidad igual o menor a un mes. ¿Eso qué nos puede decir? Que muchos de esos hogares, por lo menos de los que nosotros entrevistamos, dos terceras partes, el 67%, reciben remesas cada mes. Y eso quiere decir que su ingreso principal depende de las remesas. Eso quiere decir que probablemente si no vinieran las remesas, tuvieran serias dificultades para satisfacer las necesidades de alimentación, educación, salud, pago de servicios públicos, entre otros. ¿Cuáles son los montos que afirman recibir las personas? Voy a resumir este cuadro que es un poquito complicado. Este cuadro nos presenta dos informaciones. A las personas, a los hogares, les preguntamos cuánto ganan en el hogar sin recibir remesas, cuánto es su ingreso sin recibir remesas y cuánto es lo que reciben por envío de remesas. Entonces, tenemos dos datos. Dos ciento cincuenta y ocho hogares nos dijeron cuál es el ingreso que tienen y la mayoría reportaron de los hogares ingresos menores a trescientos noventa y nueve mil colones. Desde ingresos, por ejemplo, de pensión básica hasta ingresos por jornal, trabajos ocasionales, trabajos formales como dependientes, como guardas, como albañiles, distintos ingresos que no superaban los trescientos noventa y nueve mil colones. Pero una parte importante reportó ingresos menores a ciento noventa y nueve mil colones. Entonces, para estos hogares, y con esto voy empezando a resumir los resultados para no hacerlo demasiado largo, para los hogares que tienen ingresos menores a ciento noventa y nueve mil colones y que a su vez reciben remesas mensualmente, digamos, ese sesenta y siete por ciento que mencioné hace un momentito, para esos hogares las remesas son fundamentales. Para el Estado también. ¿Por qué? Porque resulta que el ingreso de los hogares, del veinte por ciento de los hogares más pobres en Costa Rica, el ingreso que dice el INE, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es de ciento noventa y ocho mil seiscientos setenta colones. Entonces, los hogares que reportaron en nuestra investigación hubo un ingreso menor a ciento noventa y nueve mil colones, pero que reciben remesas, esa remesa que reciben les permite incrementar el ingreso que tienen mes a mes y cuando llegan a entrevistarlos sobre los datos de pobreza, no aparecen como hogares pobres por el ingreso que reciben por las remesas. ¿Eso qué quiere decir? Que en ausencia de las remesas, la pobreza se incrementaría. Nuestro cálculo muy conservador fue que el dos por ciento de los hogares, pero es muy conservador, puede ser mucho más, el dos por ciento de los hogares de estos cuatro cantones serían considerados pobres en ausencia de las remesas. Y otro dato importante, la desigualdad se mide a través de lo que se llama una metodología, no es la única, a través de lo que se llama el coeficiente de Gini, es decir, cómo se concentra el ingreso de los hogares en un determinado territorio, en un país o en un cantón. Nosotros hicimos ese cálculo y en ausencia de las remesas, el coeficiente de Gini tiene 0.29. Entre más se acerca a uno, es más desigual. con remesas el coeficiente disminuye, es decir, que las remesas contribuyen a que haya una mejor desigualdad en los ingresos de los hogares. Lo voy a decir con otras palabras. Si no hubieran remesas, la disparidad de los hogares sería más amplia. Cuando vienen las remesas, la disparidad de los hogares, de los ingresos, disminuye. ¿Por qué? Por el ingreso que están recibiendo los hogares. Entonces, esos datos nos parecen que son relevantes. Finalmente, voy a destacar dos y hago las conclusiones para no extenderme demasiado. Además de lo que ya me extendí. Los hogares reportaron que aproximadamente gastan de cada 100 colones que reciben, aproximadamente gastan casi la mitad en alimentación, un 8.38 en educación, un 9.22 en gasto de salud, un 9.5 en pago de hipotecas, un 9.5 en pago de servicios públicos. Como ven, el ingreso de las remesas, de acuerdo a lo que nos indicaron los hogares, sirve para pagar la mayoría de gastos corrientes que hay en el hogar. Solo un porcentaje pequeño destina gastos, por ejemplo, a inversión en negocio propio, a construcción, a compra de bienes, a ahorro o a recreación. También gastan en eso las remesas. Encontramos 32 hogares que indicaron que destinan las remesas para apuntalar, para consolidar, para inyectarle capital a algún negocio propio. Algunos nos dijeron que con remesas pagan las deudas de las pequeñas empresas que tienen o con las remesas pagan parte de los salarios que tienen con los empleados que tienen en las pequeñas empresas. Empresas distintas. Talleres, carwash, pequeños beneficios, pequeñas parcelas en las que tienen peones, por ejemplo. Entonces, esas actividades son, digamos, se ven beneficiadas de los ingresos por remesas. Esto lo mencioné. tres elementos que habría que señalar. Primero, en Costa Rica en los últimos años, no lo expliqué eso mucho, en nuestra investigación hemos hecho más énfasis en eso, hay una transformación de lo que se llama la matriz de ocupación del país, es decir, cómo se genera el empleo y en qué actividades. Hemos visto que en los últimos 30 años la cantidad de empleos en el sector agrícola o en el sector agrícola agropecuario ha disminuido. Sin embargo, para algunos cantones como Pérez Ceredón y la zona de Los Santos el empleo en este sector es muy importante. Paradójicamente, en estos cantones se está expulsando muchas personas, pero más aún, en estos cantones hay un alta, sigue habiendo una alta dependencia a la actividad agrícola y también de las remesas. Un segundo aspecto que Costa Rica debe tomar nota es que Costa Rica debe leerse en clave migratoria y leerse en clave migratoria significa no verse sólo como el país que recibe población migrante sino también como el país que expulsa. Paradójicamente, en estos cantones no sólo se va la gente sino llega alta una gran cantidad de personas panameñas y nicaragüenses a complementar la mano de obra local en actividades agrícolas. Ustedes mejor que yo conocen de esto y vean, ahí hay un encuentro que hay que atender y que debe atenderse con política pública. Finalmente, hay que señalar que hay aspectos que son, que impactan en la economía del país, en la economía de los cantones, en la economía de los hogares, pero también hay otros impactos que a veces no son tan visibles y que afectan la vida de las personas y de los hogares. Menciono, por ejemplo, el desarraigo de las personas, la ruptura de las familias, el impacto psicosocial en los hijos, en las hijas, en los papás que dejaron ir hijos, en las esposas o en los esposos que se fueron o que se quedaron. Sobre eso ya hay algunas investigaciones y hay que ponerle atención a esos impactos que también tiene la migración. Finalmente, hay que decir que si Costa Rica no le pone atención a ese tema, está perdiendo el activo más importante que tiene. La riqueza principal de un país no es el oro que tiene, no es el agua que tiene, no es el petróleo que tiene, son las personas. Y con esto está perdiendo Costa Rica uno de sus activos principales por ese desarraigo de quienes se van. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora le vamos a pedir su comentario al licenciado Martín Iván de Rodríguez. Él es gerente comercial de Copia Alianza que como indicaba Gustavo ha sido una de las instituciones aliadas, esenciales en esta investigación. Y él es economista, estudió también administración de empresas con énfasis en Banca de Finanzas y es el estado del programa de alta gerencia y les dejo con don Martín. Muy buenos días. Primero que nada agradecer a la invitación a participar. Para nosotros es muy importante esta temática y quizá más por el punto de vista inicial, digamos, directo, con lo que son los asociados que forman la cooperativa con la vivencia lo vivimos cotidianamente. Entonces es algo que ha estado presente y también ha sido de interés de la cooperativa siempre tratar de ver cómo le ayudamos a mejorar las condiciones de vida de los asociados y ellos viven esta realidad. Entonces en Copia Alianza hemos estado en un momento hicimos una pequeña investigación y ahora estamos haciendo más bien otra participando colaborando en este caso pero también nos interesan desde la perspectiva de la migración más como tema amplio otra temática que voy a plantear también. Primero que nada después de leer el documento me queda un sinsabor en la parte del manejo teórico tal vez no es del dominio de la sala pero sí me interesa dejar claro cuando cuando hacemos el planteamiento se critica bastante el enfoque neoclásico pero al final desde mi perspectiva terminamos manejando variables neoclásicas entonces creo que hay como un manejo que no es consecuente dentro del documento en ese sentido cuando nosotros vemos la realidad nuestra todo lo que es el manejo de la política económica desde hace más de 30 años tiene que ver con una tendencia ideológica pero esa es la realidad y con esa convivimos entonces es cierto que este enfoque neoclásico es mecanicista el análisis es a veces muy simplista pero las variables que al final propone este enfoque que es el mercado laboral que son las remesas su aporte al desarrollo y al final es ineludible terminar conversando sobre esas variables entonces estoy de acuerdo que pueden haber otros enfoques distintos como la teoría de la dependencia o la estructuralista pero la parte de estos enfoques es que no nos aportan variables variables para el análisis las variables con las que contamos son las variables del enfoque mayormente neoclásico entonces ahí creo que hay una yo sentiría que podría terminar siendo un poco ecléctico porque definitivamente hay que tomar las variables que nos ofrece el entorno ¿verdad? en ese sentido el trabajo es muy rico en información y terminamos utilizando las variables neoclásicas y en ese sentido creo que no tenemos que ser en ese sentido tan críticos de un enfoque que al final es el que aporta las variables de análisis entonces en su mayoría la decisión que toman los migrantes tiene que ver con una expectativa de vida ¿verdad? entonces ahí en esa parte en esa parte sí coincido en el asunto de la transformación estructural produce tiene un efecto en los últimos 30 años han habido cambios y eso ha hecho que tengamos una transformación que ya nos lo explicó muy bien Gustavo en el país ahora el sector más importante es el sector servicios y ahí es el que absorbe la mayor parte de la población y ahí es donde queremos trabajar ahí donde la mayoría trabajamos incluso los que estamos acá entonces en ese sentido ese sector hay que darle mucha importancia estamos de acuerdo ahora ¿por qué es que los cantones estos cuatro cantones son los que más envían personas allá a trabajar fuera del país? ¿por qué es eso? entonces ya decía Gustavo dentro de la parte del análisis que probablemente tengan que ver con el eje cafetalero entonces ahí a mí me quedan preguntas sin contestar ¿verdad? me quedan es que acaso nuestros padres que están en actividad cafetalera no se preocupan por la educación de nosotros entonces me decía que sea la razón por la cual estos cantones son los que expulsan esas personas es que acaso el país no les ofrece las oportunidades para que se inserten adecuadamente y yo me voy más por esta segunda ¿verdad? creo que es el modelo el modelo de desarrollo que se ha implementado la política económica que se ha implementado y no solo neoliberal sino la política económica que un poco el Estado de la Nación y creo que ahí se menciona también tiene que ver con estas dos costarricas ¿verdad? una donde se está esa tesis me parece que es interesante donde hay muchas oportunidades y otra donde no tenemos las oportunidades que se tienen sobre todo Valle Central y cantones periféricos creo que por ahí ahí me queda la duda de por qué entonces los cantones del Valle Central que son cafetaleros también expulsan entonces ahí creo que también todavía quedan preguntas sin responder o sea uno diría que es raro ¿por qué por qué los hijos y hijas de estos cantones de acá se migran? porque no hay aquí oportunidades aquí no tenemos empresas que puedan absorber en la parte de servicios son muy pocas entonces uno dice bueno sí tiene ante una mejor expectativa del sueño americano toma validez pero en el caso de Naranjo de Sarchiv ¿por qué? si ahí están cerquita están las áreas de zonas francas que tienen oportunidades entonces no tengo la respuesta creo que hay una respuesta que hay que buscar de por qué ese eje de ese eje agrícola capitalero hace que la gente no se inserte en el país o sea que busquemos más puede hacer que tenga que ver con esas migraciones iniciales ¿verdad? que entonces haría que irse a hacer una investigación más de tipo histórica más atrás para ver por qué los primeros se fueron ¿verdad? pero bueno eso ya le toca a la parte de la academia ¿verdad? ahí no sé yo esas las respuestas entonces en ese caso sí creo que estas asimetrías regionales y territoriales que bien lo apunta el documento ahí hay una clave de respuesta para este tipo de comportamientos sobre la segunda línea de abordar más el aspecto de la migración menos la inmigración me parece que en este punto y aquí volvemos a coincidir a mí me parece que el tema de esta investigación tiene que ver con las migraciones entonces deberíamos de incorporar las dos caras de esa moneda tratar de ver también de incorporar el fenómeno de las inmigraciones tratar de verlo como un fenómeno más general más global que de hecho así es entonces ¿qué nos daría eso? y les pongo solo un ejemplo nosotros hace 15 años un poco más era cuando estaba más el boom de que se iban todos los asociados la presión de que querían que habiéramos una sucursal en New Jersey y entonces nosotros teníamos que responder a eso entonces como entidad financiera lo que buscábamos es cómo le facilitamos para que envíen recursos entonces eso fue y ahí firmamos con Western Union y hicimos un convenio con VIXAN que también para que pudieran enviar recursos buscamos las formas no podemos como cooperativa abrir una oficina allá porque la ley no lo permite pero sí estuvimos buscando cómo ofrecer ese servicio hoy la necesidad es otra hoy la necesidad es interesante no es que ya dejaran de irse hoy tenemos otra realidad también que tiene que ver con la migración y es que hay muchos pensionados rentistas que se han venido a vivir a estos cantones y hoy por hoy es interesante desde la perspectiva más pragmática de la perspectiva financiera nosotros lo que hacemos es canalizar ahorro y crédito esa es nuestra misión dentro de la dentro de la dentro de la dentro de la sociedad el que tiene ahorro lo recogemos para el que tiene crédito necesita crédito darle ese recurso esa es nuestra misión dentro de eso nos encontramos que muchas de estas personas rentistas tienen muchos recursos entonces hoy por hoy nosotros estamos muy interesados en ir a visitarlos los pensionados que se vienen a vivir que son muchos los que viven en estos cantones que tienen recursos esos recursos hay que canalizarlos también para el cantón entonces es otra forma otro efecto que podríamos ver este positivo dentro de lo que es el fenómeno de las migraciones estas personas vienen a terminar su vida acá y también pueden todavía aportar y uno podría ponerse a pensar y construir otro tipo de relaciones o sea perfectamente estas personas tienen un capital podemos también crear un poco de encadenamientos vienen y traen recursos que pueden invertir entonces como los gobiernos locales como la política económica puede hacer atractivo a estas personas para que vengan a invertir acá y generar empleo que al final es lo que todos buscamos las personas que se van se van porque buscan una oportunidad de empleo entonces esa parte esa es otra arista digamos del fenómeno a la migración que uno al final termina yo no sé si uno termina siendo neoclásico o no pero la realidad es que al final igual que en el documento uno termina pensando en cómo aprovecha estos tipos de fenómenos ¿verdad? eso es entonces al final hay recursos que hay que aprovechar que tienen que servir para generar trabajo y empleo entonces eso es lo que uno ve ¿verdad? y tal vez eso es ser uno pragmático pero ni modo la realidad es que vivimos de ese tipo de situaciones ¿verdad? entonces eso me parece que podría darnos también una visión más amplia en lo que es este proceso de investigación entonces eso sería como mi mi aporte en ese sentido lo que es la parte resumo nada más la parte de parte teórica me parece que en alguna medida somos muy rudos con el enfoque neoclásico creo que aporta variables de análisis importantes que nos pueden servir podemos obviar la parte mecanicista y la parte individual que efectivamente eso no nos ayuda mucho con lo que es entender los fenómenos pero si las variables si nos sirven de mucho para hacer un análisis a profundidad y las oportunidades que nos ofrece lo que es la parte de las dos costarricas ¿verdad? eso sí creo que por ahí es otra vista que nos puede ayudar a entender por qué se van muchos y se siguen yendo ¿verdad? cada uno de nosotros tenemos familiares que o se han ido o se están por ir ¿verdad? y eso es parte de nuestra realidad que hay que necesitamos de este tipo de esfuerzos como lo hace este centro de investigación para que nos ayuden a buscar las respuestas que necesitamos y poder las organizaciones poder aportar donde podamos para que este fenómeno sea lo menos doloroso posible en lo que es porque evitarlo es bastante difícil pero por lo menos que no sea doloroso en lo que es el aspecto humano ¿verdad? de desintegración y todos esos otros aspectos que sí duelen en gran medida eso sería por lo menos mis comentarios muchas gracias Muchísimas gracias Don Martín y les dejo ahora con el comentario del señor José Luis Díaz él es licenciado en Derecho y en Planificación Económica y Social tiene también una maestría en Economía y es decano de la sede Brunca de la Universidad Nacional además de una amplia cantidad de publicaciones y les dejo con José Luis Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación a los compañeros de la MED especialmente a Don Gustavo en el que hemos tenido ya algunos años de relación amistosa creo que coincido en algunos de los aspectos que ha señalado Martín sin embargo quisiera pensar en que efectivamente cuando uno está hablando de finanzas uno termina haciendo en un plazo o sea ahí no hay vuelta de hoja por una razón muy simple porque cualquier empresa metida dentro del mercado de las finanzas de donde sean del tipo que sea necesita rentabilidad entonces no presumiríamos que una empresa que se dedica a gastar fondos para prestar fondos pues lo va a hacer por amor y cariño si no no tendría salario Martín de nadie más entonces ahí estamos en un asunto que eventualmente el gobierno y otras instituciones importantes tendrán que meterle diente a ver cómo se resuelven algunos de estos asuntos sí creo que en términos de la información esta es muy rica pero a mí me habría gustado un poco más en el bagaje teórico en la parte puramente que sustenta la investigación como tal pensando en que como el mismo don Gustavo lo plantea este no es un fenómeno nuevo es un fenómeno relativamente vivo para el caso de Costa Rica y para otros casos a nivel internacional pues es mucho más antiguo hasta me pudiera uno rebotar a la Biblia entonces pensar en las migraciones que se dieron ahí o el mismo hecho de la conquista y colonización de América migraciones luego los flujos poblacionales entre diferentes partes del mundo como consecuencia de esta creo que es una triste realidad un país que expulse mano de obra o que expulse población pues es un país que de repente no está muy bien en ese sentido creo que uno de los elementos que debemos considerar y tal vez Gustavo lo señaló muy rápidamente es el problema de la estructura productiva del país en general ¿verdad? ¿quiénes son los que tienen cabida dentro del sistema de producción actualmente y quiénes no? pero además de eso si lo visualizamos desde la región brunca ahí tenemos serios problemas y por eso básicamente el cantón de Pérez Herodón el cantón de Cotobruce y no parte de la región brunca pero los cartones de la zona de Los Santos San Marcos Santa María León Cortés han tenido problemas de este tipo sobre todo pensando en que su estructura productiva es la estructura básica tradicional en donde la mayoría de la población depende de la agricultura y la agricultura pues en los últimos años ha ido a ser una actividad poco desarrollada desde el punto de vista político menos aún incentivada ¿verdad? y básicamente olvidada porque realmente tenemos muchos años posiblemente un gran esfuerzo que se hizo para tratar de resolver los mismos problemas productivos tal vez los últimos fueron los que se dieron en el gobierno de Odober de 1974 a 1978 cuando se generó una polémica nacional de granos básicos fue cuando aparecieron algunos proyectos sobre el sustento de una metodología que en ese momento se llamó Polos de Desarrollo básicamente orientados hacia la agricultura luego vino el periodo donde el hijo carazo hubo un serio cuestionamiento en términos de lo que fueron las finanzas públicas para eventualmente pues no resolverse la situación y luego ya en el gobierno de 1982 a 1986 ya conocemos la historia cuando se impulsaron los programas de ajuste estructural en donde se decía que era mucho más barato importar maíz de los Estados Unidos que producir maíz internamente y ahora pues estamos inundados de maíz con el ambiente de Estados Unidos una gran ventaja para los Estados Unidos ellos colocan todo el producto que les sobra en estos mercados a través del acta de alimentos para la paz que es una especie de empréstico que se llama en aquel momento y que ahora pues ya desapareció pero que sigue siendo la constante en ese sentido en la región blanca tenemos ese problema ¿verdad? el otro problema seriesísimo es de que las actividades económicas más dinámicas son las que están ligadas a las grandes corporaciones multinacionales el caso de Pindeco por ejemplo Buenos Aires el caso de la producción de palma aceitera en los cantones de corredores golfito y osa y ahora que se ha ido extendiendo prácticamente por toda la obra con un problema muy serio bueno ahorita no lo visualizamos pero a futuro lo vamos a ver en el sentido de que prácticamente estamos inhabilitando suelos de vocación agrícola dentro de un concepto muy importante que es el que tiene que ver con soberanía agroalimentaria a suelos dedicados a la producción de aspectos como la palma aceitera o la piña que son para mercado externo esto necesariamente también hay que ubicarlo en el contexto de lo que es el proceso de concentración de riqueza posiblemente en 1982 no marcaron una diferencia fundamental en lo que es la historia de un país en el caso de Costa Rica y por supuesto que en la región bronca ni se diga en los campones de la zona de los santos por supuesto que también y uno pensaría que en esos momentos de crisis económica pues donde se aceleran los procesos migratorios hace unos años compartíamos con a cual diputado por el cantón de Pérez Celerón que no es diputado por el cantón de Pérez Celerón pero que es de Pérez Celerón uno le decía que realmente el proceso migratorio generaba muchas ventadas para la economía de Pérez Celerón porque emitía porque emitía remesas pero realmente don Gustavo lo plantea muy claramente esas remesas lo que hacen es paliar un problema de miseria y de pobreza al modificar el coeficiente de Gini de .29 a .22 que es importante que es un buen es un buen dato pero que evidentemente a la par de eso pues hay otra serie de problemas que no se visualiza de dicha la mente estamos en una sociedad global el 1% de la población estadounidense controla el 60% de la riqueza el 10% de la población mundial más rica controla el 90% de la riqueza mundial y Costa Rica no escapa a esa riqueza realidad no hemos hecho los análisis no sé quién podrá hacerlos porque eso implica tener acceso a cuentas bancarias y a transacciones y a todo ese tipo de cosas que posiblemente violenten lo que es el secreto bancario pero bueno ahí estamos en esa idea de que eventualmente podemos decir que el día de hoy la sociedad de los seres debe ser mucho más injusta que la sociedad de hace 50 o 60 años pero bueno no porque todos fuese los pobres sino porque ahora los pobres ya hace diferencia mucho más de los otros estamentos poblacionales otro elemento fundamental tiene que ver con la estructura poblacional y en los últimos tiempos hay una inversión de la pirámide poblacional se dice que para el año dentro de 5 años un quinto de la población vamos a ser viejitos o sea vamos a ser gente que está por encima de los 65 años y más o menos una cantidad parecida van a ser niños y jóvenes bueno quien va a sostener a esa población que está arriba aquí estamos hablando de un problema de seguridad social problema de seguridad social que no se ha atacado y que lo que más ve uno en este momento es lo que tiene que ver con los regímenes de pensión ya la caja costal dice que el seguro social está proponiendo una reforma muy fuerte a los regímenes de pensión está hablando de subir escalonadamente creo que es hasta un 13% de la cotización estábamos hablando que está en 2.5% ahorita sería un 13% y creo que tendría que subir más entonces es la medida que se está agregando en este momento con el efecto de que eso no se caiga de igual manera todas las otras regímenes de pensión por ejemplo el del ministerio muchos dependemos de ese tendrá que aplicar algunas medidas en ese sentido y otra medida es la discusión que se ha venido dando en los últimos años sobre aumentar la edad de pensión pasar de los 65 años a los 70 años digamos o 65 años 62 a 65 bueno ¿qué implicaciones tiene eso para los que trabajan en educación o en medicina en serio posiblemente imagínese un cirujano un médico cirujano con 70 años operando o una maestra preescolar ¿verdad? dándole clases a chiquitos de 5 o 6 años con 65 o 68 años entonces ese es un asunto que viene por ahí ¿verdad? hemos invertido mucho en educación sin embargo se establece claramente de que la educación no ha sido un factor importante para tener el problema de la migración quienes se miran son personas que o no han terminado la secundaria o no han ido ni a la primaria o están en proceso pero finalmente tienen que buscar una opción de trabajo y Don Gustavo lo planteaba muy claramente o sea quien emigra no es el más pobre quien emigra es el que puede hacerle frente al proceso migratorio y ese proceso migratorio habrá que valorarlo en sus dimensiones con respecto a los costos que implica hace unos años a raíz de todos esos escándalos ¿verdad? otro de los políticos no voy a mencionar nombres pero está muy ligado al anterior ¿verdad? tenían en ejecución 65 hipotecas ¿verdad? y esas hipotecas ¿de dónde provenían? bueno, provenían básicamente de gentes que se habían ido para Estados Unidos ¿verdad? y que no habían podido pagar o que llegaron allá y se hicieron de la vida loca ¿verdad? porque si usted va a emigrar pensando en que se va a forjar un futuro pero llega y se encuentra con un mercado que es muy amplio ¿verdad? en términos de posibilidades adquisitivas hasta ahí llegamos ¿verdad? yo lo digo pues yo tengo parientes que vienen allá muy cercanos ¿verdad? y los primeros 2, 5, 10 años que estuvieron allá no hicieron absolutamente nada lo que hacían era recibir el salario y una vez iban para ver a ver qué encontraban nuevo ¿verdad? entonces al final cada vez aquí a uno de nosotros lo cargaban de 4 muertos ¿verdad? llenos de zapatos que habían comprado que nunca habían usado ¿verdad? entonces veníamos jalando sacos de zapatos sacos de televisores sacos de artículos de cocina sacos de vestidos sacos de lo que fuera sacos de disfraces de Halloween cuanta carajada se encontraba que se echaba dentro de ese saco porque ya lo que había era de obsesión ¿verdad? aquí lo traemos y todavía nosotros seguimos reciclando es muy valiosa la oportunidad que brinden las tiendas de ropa americana para mucha gente pobre ¿verdad? pero realmente es eso la ropa ya desechada que no se usa ya y todo se vende aquí a nosotros nos sirven pero ya igual los vehículos ¿verdad? entonces el problema en educación les decía que pues no ha resuelto esto ¿verdad? y no ha resuelto eso ¿por qué? bueno porque no hay una voluntad política con respecto a la necesidad de resolverlo no hay una visión clara con respecto a un modelo de desarrollo se ha venido discutiendo hace muchos años con respecto a eso y seguimos exactamente en el mismo punto de práctica repito el último modelo de desarrollo que se trató de generar en este país fue durante el gobierno de Dover Quirós de 1974 a 1978 cuando derrumbó la economía hacia dos grandes frentes con Codesa por la parte de industrialización ¿verdad? y con el Ida en la parte agrícola a partir de ahí ¿verdad? y hasta ahí porque luego vino el gobierno de don Luis Alberto Monge se creó aquel famoso eslogan devolvamos a la tierra y él se fue muy contento para Estados Unidos ¿verdad? y todos los griegos decían que estaban muy felices porque ya el primer Ayote había llegado cuando surgieron Ayote sello de oro se llamaban ¿verdad? el régimen de propiedad ya lo señalamos hay una modificación que hay que analizar ¿verdad? y que tendría que verse cómo impacta eso porque para mí la propiedad posiblemente sea un robo ¿verdad? como decía un pensador del siglo XVIII pero en este momento el régimen de propiedad de repente si está limitada le genera digamos cierta seguridad y cierta garantía a las familias y hay que de repente hay que defenderla en esa perspectiva ¿verdad? pero bueno es un asunto muy 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 complejo ¿verdad? que este habría que pensar en esas modificaciones que se han dado en los últimos años sobre todo en las zonas costeras ¿verdad? de este país en las zonas en las zonas con en las zonas con un alto potencial turístico de recursos naturales ¿cómo se ha ido modificando? ¿y qué ha pasado con las poblaciones iniciales? ¿y a dónde están esas poblaciones? ¿están en Estados Unidos? ¿están en las zonas marginales de las pequeñas ciudades? ¿o si desaparecieron del todo? patrones culturales ¿verdad? hay una modificación seguisísima de los patrones culturales nos hemos vuelto una sociedad sumamente consumista ya estamos hablando del viernes negro ¿verdad? ¿cuándo es un día de estuces el viernes? ¿hoy no? ¿no? ¿la otra semana? todo el mes es negro todo el mes pero un día de estuces es el viernes negro y a mí me sorprendió el año pasado por ejemplo que andaba uno por el centro de San Isidro la cantidad de gente que andaba con ramos de flores de esas plásticas ¿verdad? que salían de esos negocios porque eran el viernes negro entonces compraban flores plásticas dos por el precio de uno y hasta una venta de pollo salía a fila porque era viernes negro ¿verdad? dos piezas por el precio de una pero bueno es parte de esa modificación de esos patrones culturales es un poco lo que le decía con respecto a esos parientes que tenemos allá y que mandan cosas viejas que no sirven pero no van a mandar a la platica la mesa también hace más son más utilizables finalmente el problema de la riqueza social o sea ¿quién tiene la riqueza social? fue lo que hablamos inicialmente y para dónde va esa riqueza social y quién es el que trata de mantenernos en la pobreza espiritual que tenemos en este sentido yo creo que otro aspecto importante y ya se planteó también dentro de la investigación es de que ha habido una modificación en las políticas institucionales una modificación muy seria y negativa con efectos perversos y cuando hablamos de esa modificación en las políticas institucionales es de que básicamente si le apostamos a las concepciones y conceptualizaciones que se deriven de la economía neoclásica en donde el mercado aparece como el centro rector de todo lo que es la economía a través de la oferta y la demanda estamos en serios problemas porque eso no es así las migraciones se dan puede ser que resulten de una condicionante económica muy fuerte pero también hay una condicionante social muy fuerte hay una condicionante política en algunos casos de algunos países muy fuerte o sea si usted es perseguido a un país deciden irse para otro lado entonces eso es un problema serio que tenemos que enfrentar no existe una política migratoria y yo le garantizo que en los próximos 50 años no se va a resolver el problema migratorio para Costa Rica es un negocio que hay Nicaragua Se les paga mal se les trata mal y hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer para los Estados Unidos es un negocio que hay inmigrantes se les esconde se les persigue se les trata mal se les paga mal pero hacen el trabajo que tienen que hacer trabajo no calificado entonces es un problema muy simple o sea ¿quién va a regular las políticas migratorias? eso es como pensar en que ¿quién va a controlar el narcotráfico? nadie es un negocio el capitalismo requiere de que haya ganancias y el narcotráfico es un excelente argumento para obtener ganancias y rápido entonces ¿cómo entra la droga a Estados Unidos? ¿cómo entra? ¿quiénes son los que sostienen eso allá? si fueran pobres diablos esos que andan vendiendo ahí cositas pequeñas o poquitillos de marihuana o de crack o de cocaína usted los controla y usted sabe quiénes son pero ya no sabe quiénes son hasta subieron financiando con el narcotráfico en la lucha en contra de los de los nicaragüenses a través de los contra Oliver por ejemplo y John Hull una finca que tenía allá por San Carlos entonces el problema de la política migratoria lo que quiero decir es que efectivamente no se va a resolver ni lo van a resolver porque además de eso ahí no hay un problema digamos que pueda generarse a partir de una visión humanística una visión de ser humano una visión de cultura una visión de necesidades propias de esas familias que migran sino hay lo que hay de su negocio tras de eso y que eso implica necesariamente una retrovisión mayor a lo que son las ganancias finalmente quisiera pensar en que bueno ya don Gustavo dijo que esta investigación va a continuar pero va a haber un impacto en todo eso porque ya la migración de los años 50 el siglo pasado de los años 90 el siglo pasado de este siglo ya no es la misma migración entonces hay un impacto posiblemente a nivel local ¿verdad? con esa modificación de los patrones culturales de consumo de estructura familiar tenencia y uso de los suelos las actividades agrícolas hay un impacto a nivel nacional hay un impacto a nivel regional estamos hablando de Centroamérica hay un impacto intergeneracional algunos ya vienen con la idea de inmigrar desde niños y por supuesto que hay un impacto en la visión desde el aparato público y aquí necesariamente debemos llegar a la conclusión de que si un país como este necesita debe subsistir y va a continuar y debe aferrarse seriamente al modelo económico que desarrolló y que le resultó muy beneficioso durante los años 40 es una política pública muy fuerte muy seria en términos de lo que son sectores digamos muy vulnerables población trabajadora bueno tiene que generarse una disposición muy clara con respecto a la población trabajadora claramente normada vivienda educación salud cultura recreación que es lo que no tenemos en este momento nosotros hemos ido haciendo posible que la el sistema de seguridad social vaya desapareciendo y a veces lo que hacemos es echarle la culpa a los niños que no contribuyen lo suficiente para mantenerlo por un lado entonces abarrota todo lo que son los servicios pero hemos permitido que a la par de eso se vea el sistema paralelo el médico que trabaja en la caja también tiene su clínica en la caja le gruñen el paciente y en la clínica privada le sonrían entonces esto es muy simple desde la perspectiva y eso tiene que ver con una modificación de sus patrones o sea yo pensaría que un país que se precie de país con su autonomía con su soberanía pues no debería más bien facilitar los fuerzas unidos debería más bien pensar en que esa gente debería quedarse en el país ofreciendo sus servicios en el campo que sea sobre todo con el dato que nos da don Gustavo que más del 60% es gente menor de 40 años o sea es la fuerza de trabajo de este país la que se está y la región nunca tiene un saldo negativo en términos de movilidad poblacional o sea en la región nunca cada vez somos menos y llegará un momento que posiblemente sean desiertos eso aquí no sabemos cuándo esa es la situación bien muchas gracias y tengo una pregunta por acá otra ya solo preguntas no comentarios lo que les pediríamos es que se identifiquen que nos cuenten su nombre de dónde vienen que podamos hablar con el micrófono porque estamos aprovecho además para agradecer a los compañeros de Onda Uned estamos transmitiendo esta actividad por internet y va a quedar también grabada y que tratemos de ser sintéticos en los comentarios o preguntas para poder aprovechar el tiempo buenos días a todos y todas mi nombre es Ricardo Hernández Mora hoy vengo con los chicos del gobierno estudiantil del Fernando Aboyo son varias consultas los números de empleo del 84 y del 2011 sería bonito que fueran compañero Gustavo que fueran absolutos o sea porque la población creció entonces yo quisiera saber si el empleo en números absolutos se redujo o se mantuvo entonces fue con la incapacidad de crear más empleo agrícola o sea que hay empleo para papá pero no hay para los hijos ni los nietos dos dijiste te escuché mal el índice de Gini 0,29 pero eso es el de Alemania ¿cómo sin el aporte? ¿cómo es el aporte? ahora voy a explicar eso sí bueno entonces eso eso por un punto yo que pero no debe estar como Honduras ¿no es bien? sí no como Alemania el otro punto es que esto le toca al compañero Comelianza el porcentaje tan obsceno de intermediación de remesas o sea los que envían remesas tienen que pagar altísimas intermediaciones tanto por el mecanismo formales como informales por ejemplo la señora que vive allá como va a decir el pueblo que envía dinero y se deja de 200 dólares se deja 30 20 40 o sea grandes cantidades se quedan de camino y el otro que era respondiéndole que por qué los cantones que tienen como Narango y todo un compañero Diego Leva que ahorita me está presente me hablaba de las redes de apoyo entonces la migración comienza en estos cantones por motivos económicos pero tienen familiares y amigos en esos otros cantones porque son gente que migran en las recolectas de café y entonces forman redes de apoyo hacia esos otros cantones tienen familia en esos cantones y sería bueno que los números absolutos de personas en cada estado estuvieran en un mapa veríamos un manchón en el área como diría el doctor en el área limítrofe el área tres estatal para que los más jóvenes me entiendan veríamos un manchón Nueva Jersey New York Pensilvania un poquito más abajo hacia Connecticut veríamos un manchón de generaleños ahí entonces sería bonito algún mapa y compañero los que vienen de Estados Unidos no van a hacer emprendimientos en Pérez de León porque antes de venir ellos ya saben cuánto tarda un emprendimiento en Pérez de León en Estados Unidos ya se sabe que en el Cantón de San José se tarda un mes y en Pérez de León se tarda seis meses entonces saben que van a quebrar antes de lograr abrir esto me lo dijo Brad el compañero que está administrando el casino del Hotel del Sur él me dijo que él conoció esos datos antes sin embargo no fueron seis meses le fueron un año entonces le fue peor de como lo esperaba y lástima que no está Luis Paulino no soy economista soy profesor de ciencias hay una crítica al neoclasicismo porque digamos como profesor de ciencias si yo establezco una ecuación que me describe un fenómeno físico cientos de científicos van a tomar mis datos y los van a recalcular muchas fórmulas neoclásicas se publicaron ganaron premios y nadie se tomó la molestia de verificar cálculo por cálculo número por número y se han encontrado errores en las tablas de Excel errores graves que muchos índices fueron creaciones ideológicas que ya se tenían resultados antes de hacer los cálculos sin embargo estas correcciones y estos errores como no tienen un respaldo económico de ciertos grupos no se publican o no son tan tan afamados como algunos índices y algunos mecanismos económicos entonces si tal vez que me respondiera lo del índice gracias vamos a recoger todas las preguntas y estamos luego chancas muy buenos días agradecer el espacio Román Chacón de Upea fíjense que hay muchos chiquillos aquí y algunos y algunos chiquillos que todavía no somos tan viejillos bien al escuchar todas lo de Martín excelente lo de don José Luis bueno tenemos un problema que radica el tema social y el tema económico y el tema cultural ¿verdad? no está resuelto o sea se hace inmigración y no se resuelve lo que se pretende ¿verdad? o sea se va alguien con la ilusión de mejorar en el tema económico pero termina una familia destruida se habló del tema de educación nosotros hemos hecho una crítica en el sentido ¿cuál es el modelo de educación de Costa Rica? ¿qué es lo que se genera? bueno la línea de educación es para generar empleados generar gente que vaya a trabajar en algún lado y todos se ilusionan a buscar empleo bueno ¿dónde están emprendedores y no todos? la región bronca ya escuchaba algunos números pero ese no tiene el 50% de la población de la región bronca entonces la migración no se da solo hacia afuera del país sino se da hacia alguna región donde hay una posibilidad de encontrar algún empleo mire el tema agropecuario yo toco mucho por el tema agropecuario y aquí se habló del maíz recién tuvimos toda una lucha para vender 15.000 quitarles de maíz la semana pasada y ese maíz alcanza apenas para cuidar las palomas que están en el parque en San José estamos consumiendo y consumiendo y la línea agrícola no sé a dónde va a llegar pero somos un país agrícola entonces hay una parte de los consumidores que no entienden que si no hay agricultores la cosa se complica somos 280.000 agricultores aproximadamente si no apoyamos a los agricultores vamos a ir a qué a dónde vamos a ir a ser a niños de pobreza en la ciudad porque van a agricultores de 60 años que sabe hacer entonces ¿qué empleo voy a ir a buscar? entonces nosotros planteamos o nos inyectan platica o nos ayudan en el sector agropecuario porque nunca pedimos nada regalado o inyectan en placta limas para que el lima mantenga toda la cantidad de gente que tiene que mantener los números reflejan también que que también el tema de rentabilidad que se da en agricultura es el que nos incita a otra situación porque habría que ver qué es pobreza hay gente tan pobre tan pobre que lo único que tiene es plata la tiene guardada para no crear una empresa y darle empleo a alguna gente eso pasa y la pobreza la concebimos como esa posibilidad de tener acceso por lo menos a lo digno ¿verdad? a los servicios y medios y estos muchachos que están estudiando ahí con este gran profesor que no sé qué tendrán en la mente cuál es la ilusión tener un empleo bueno trabajar para el gobierno para tener todas las condiciones porque en la presa privada me exigen más y las condiciones son más limitadas probablemente eso están pensando o hacer que están pensando poner sorpresa los chiquillos no están estudiando no sé ahí tienen ilusiones y si están dando la vuelta que van a estudiar bueno y yo dándome vueltas cómo le voy a pagar el estudio también bueno porque yo soy agricultor entonces estoy limitado y no pienso bien para Estados Unidos tampoco ¿verdad? porque probablemente allá resuelva nuestro tema bueno entonces agradecer primero a Dios que me dio la oportunidad para venir a escuchar me gustó mucho lo de don José Luis Díaz que he dicho que pude escucharlo agradecerle a Gustavo por todo el trabajo que hizo pero esto es un acto de examen compañeros y compañeras es un acto de examen y que tenemos que poner los pies en la tierra y que a veces uno siente que no nos gobierna no están viendo esto o sea la lupa que se está utilizando es horta y pueden decir que el modelo neoliberal viene de hace muchos años bueno ¿cómo lo paramos? ¿cuál? ¿cuál es? la llave para parar eso lo veo y vemos lo que está pasando en el mundo se dice que con 5 países hay una guerra mundial y hay 6 que están alineados y aquí mandan 2 bombas y no queda a Costa Rica ah pero son allá no eso tiene repercusiones aquí el petróleo lo importamos ellos nos compran comida bueno ¿cómo es la cosa? y Costa Rica es chiquitito en el mapa mundial pero se le ponen a Costa Rica y es grandísimo entonces es un examen que nos nos tiene que poner buscar hacia dónde vamos qué es lo que queremos cómo nos vemos dentro de 20 años cómo será Pérez León dentro de 20 años por qué la región bronca del Cerro Pacaso ocho países y por qué los cantones del sur ven a presa no como enemigos porque no estamos entonces tratamos de unir no, no, no del Cerro Pacaso ocho países intentamos eso pero estamos aquí en Costa Rica estamos con una sociedad todos trabajamos ilusionados para salir adelante y gracias a que la selección está ganando Patronomotivo también este gracias Gustavo buenos números reales de la gente de campo o sea ir con la gente para tomar los números es cierto hay gente que no se anima a dar datos por miedo pero yo pienso que el examen es y yo voy a ir al doctor y no le digo la verdad es algo igual que el enfermo entonces bueno agradecer el espacio buenos días mi nombre es Elena Jiménez trabajo acá soy productora para el Ministerio de Cultura en la región y hoy estoy aquí por una situación me interesa mucho este tema porque también tengo familia que ha migrado y ha regresado por dicha entonces nos interesa mucho todavía parte de mi familia sobrevive a las remesas ¿verdad? y estudian a través de recibir las remesas dentro de bueno de lo que he observado aquí le me parece muy interesante lo que dijo el compañero de que Pérez Célibón es otro otro mundo ¿verdad? no somos aceptados por San José ni tampoco por el sur y de eso a través de lo que he podido trabajar a través del Ministerio de Cultura nos damos cuenta que somos una cultura aislada o sea no compartimos la parte cultural con el resto y tampoco con San José ¿verdad? estamos formados por migraciones tanto de Zona de los Santos ¿verdad? por acá que la mayoría tenemos raíces ¿verdad? que no hay quien me pueda desmentir ¿verdad? que tenemos mucha familia en Zona de los Santos en San Ramón porque así se formó Pérez Célibón con las migraciones y también tenemos migraciones que están viniendo a buscar oportunidades de estudio porque somos el centro de estudio de la región bronca aquí está la mayor cantidad de universidades que se han ido abriendo y también posibilidades económicas de dónde trabajar y estudiar entonces no es extraño ¿verdad? que a veces nos sentimos aislados yo sé lo que es estar en un foro y que te digan es que nosotros somos del sur-sur o sea el sur-sur no existe o sea existe una región la región bronca y todos compartimos las mismas realidades socioeconómicas ¿verdad? todos estamos viviendo las mismas realidades y por ahí va mi pregunta que se lanzó muy bien lo que dijo el compañero nosotros tenemos y en la región hay una percepción de que el cantón de Pérez de León es un cantón rico de hecho entre el índice de pobreza cantonal de la región nosotros quedamos en una de las mejores posiciones quedando el cantón de Buenos Aires como uno de los más pobres de hecho desde el ministerio de cultura nosotros se nos indicó que debíamos hacer la inversión anual principalmente con los cantones que habían quedado con menor porcentaje económico ok esta visión los que vivimos en Pérez de León sabemos que no es real o sea Pérez de León no es tal vez el cantón más rico vivimos también las mismas deficiencias socioculturales y socioeconómicas y aquí tengo la pregunta ¿son estas remesas que están ingresando las responsables de esa diferencia a la hora de hacer bueno el INEC lo que pregunta son datos que no son no son reales no son reales inclusive si uno tiene un televisor o dos ¿verdad? influye dentro del índice de percepción de pobreza ¿son estas remesas las responsables de esa visión si entiendo que la inversión que ha venido afuera como nos dijo ha creado muchos edificios y muchos lugares nuevos en San Isidro pero son estas remesas las que están dando esta diferencia en el punto de la pobreza o no pobreza en este cantón esa es puntualmente mi pregunta gracias alguna otra pregunta o comentario muchas gracias mi nombre es Irene Santiago caro pertenezco al comité de desarrollo de la familia de familia escopeagre nosotros realizamos un trabajo de rescate de valores es un trabajo bueno muy beneficioso para las la parte agrícola que es para se imparte para asociados y además de eso tenemos también a nivel de nosotros los proyectos productivos hay un problema y bastante serio que si tenemos mucho 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 muchos proyectos productivos a veces necesitamos mercado nos cierran las puertas al menos eso fue ofrecer mi proyecto a Palí y me dijeron que no que tenía que ir hasta cenar a ofrecer los productos para poder comprarlos aquí en Pérez porque si no aquí no compran o sea la única que compra aquí en Pérez es escopeagre a lo que yo he andado investigando y ofreciendo el producto tiene que ser allá entonces nos están limitando por un lado y después que tenemos el problema de que los jóvenes ahora dicen no yo no voy a trabajar en agricultura para que si eso me dejas un poquito de dinero yo puedo hacer otra cosa que me deje más los jóvenes ahora dicen no como se le ocurre a mi papá que yo voy a coger café si solo me voy a ganar esto no hay recolectores de café hay cafetales a veces y no hay quien coja café y tienen una razón no alcanza ese dinero que se gana ahí no alcanza para lo que se necesita la casa y lo que necesita una persona entonces cuando cuando vuelve a haber dinero en la agricultura en los proyectos productivos es cuando los jóvenes y la gente joven va a tener ganas de trabajar porque si no hay dinero para para susistir los jóvenes dicen pero mi papá aquí no tiene trabajando en eso si mi papá su solo pérdida le deja no le dejan nada a veces apenas comemos como decimos nosotros en realidad esa es la actualidad que tenemos yo lo digo porque yo soy completamente campesina de natural sin estudio tengo solamente sexto grado es muy importante y muy buena la oportunidad que nos está dando la UNED de darnos algunas capacitaciones aquí para nosotros que necesitamos de costeo de cosas que nosotros necesitamos para tener un proyecto productivo para tener un negocio algo que nos dé vida algo que nos pueda dar lo que realmente necesitamos y es muy importante para nosotros y le agradezco desde aquí públicamente a la UNED que nos está tomando en cuenta porque si tenemos muchas capacitaciones pero nos hace mucha falta mucha falta el estudio porque no tuvimos el que tienen ahora los jóvenes que gracias a Dios tienen otras oportunidades de las que tuvimos nosotros pero si necesitamos aunque sea un poquito para podernos depender en la vida es muy importante las capacitaciones de costeo de contabilidad así cursos básicos eso para nosotros es esencial bueno muchísimas gracias mi nombre es Jorge Pargas de la UPA felicitar a la mesa principal y a los compañeros acá participantes si más que pregunta digamos para mí hay un factor muy importante que tenemos que contar y se lo dice porque yo mi calidad de inmigrante porque tuve la oportunidad o como se quiera llamar de ir a Estados Unidos de tener que pasar todo el calvario de esa situación le digo ¿por qué calvario? porque mentira que muchas ventajas a veces son muy desventajas cuando usted hace un balance general se da cuenta tal vez yo no voy a hablar de los factores porque mucho más hablado de la problemática de los factores que influyen que uno tenga que mirar el país y para eso hay muchas versiones y muchas situaciones primero uno sabe bien que a veces las situaciones bancarias financieras del país no son las más adecuadas hasta ahora se está tratando un poquitico de dar una apertura más hacia ese entorno pero anteriormente era muy difícil hace unos años atrás conseguir préstamos accesibles y digamos con intereses bajos como para usted hacer un emprender turismo o poder emprender su propia empresa entonces acá lo lleva a uno a tomar decisiones que al final de cuentas son difíciles y muy muy duras que nos marca a uno una lucha tan difícil porque tiene que luchar no solo con el factor económico sino con la parte efectiva la parte afectiva hacia la familia yo les voy a contar una reseña un poco rápido porque yo sé que mucha gente pues acá el tiempo es oro y hay que utilizarlo de la mejor manera pero que duro es cuando usted tiene familia pequeña y usted tiene que enfrentar a ellos y decirle yo me voy a ir porque necesito sacarlos adelante solo voy a contarles algo cuando yo me fui mi niña tenía año y ocho meses y el niño tenía cuatro años cumplidos y que difícil llegar a usted una noche antes de la partida y decirle papito mamita yo me voy de acá porque no tengo otra alternativa porque no hay opciones de trabajo porque no tengo esa oportunidad y ver esos ojos llorando y que le digan papi no se vaya como me dijo mi chiquito de cuatro años papi no nos deje yo no puedo vivir sin usted vea yo quiero simplemente tocar la parte esa parte que muchas veces no la tomamos en cuenta porque nosotros a veces nos medimos por factores económicos y no vemos aquel aquel factor que es el espíritu de vida la razón de ser de nosotros los seres humanos y cuando usted se va para un proyecto como esos y usted se pone a analizar y usted todos los días en silencio llora por regresar a su tierra y cuando usted dice quiero regresar pero no puedo irme porque tengo la casa hipotecada tengo mi finca hipotecada o simplemente no tengo los recursos necesarios para poder llegar a establecer un sistema de vida diferente poder sacar a mi familia adelante yo simplemente lo que quiero hacer es para que ustedes se den cuenta que el sufrimiento de los inmigrantes es muy muy grande pero yo me quedo viendo el caso que tenemos ahora con los cubanos acá en Costa Rica hay gente y hay comentarios de personas que dicen no, no, no estos carajos que busquen a ver camino que los tiren a Nicaragua o que los tiren allá al océano o los tiren donde sea pero que se bajen esa gente está sufriendo y cuando uno está en una situación de esas yo tuve la dicha y lo digo porque fue mi experiencia de vida y que me agarraron migración canadiense y me volvieron a los tres meses me fui y me agarró migración estadounidense y estuve en una coleccional en Phoenix en Arizona durante un mes poniendo realmente para sobrevivir y cuando usted está en la situación es cuando uno dice ¿por qué no hay políticas diferentes de Estado? ¿por qué no hay una visión diferente de esa necesidad? ¿y por qué cuando uno está allá uno dice ¿cómo voy a hacer o cómo va a ser posible que yo pueda enviar los recursos necesarios y si esto se ha enviado aprovechamos para que el día de mañana con mi regreso no tenga que pensar tan siquiera ninguna mínima opción de tener que regresar cuando yo me fui para Estados Unidos y regresé a los tres años la ilusión mía era que el sistema debía cambiar pero resulta que llegué los primeros ocho días cuando yo fui para todos lados y me sentía como perdido y como abandonado yo creo que me sentía más abandonado que cuando estaba en Tucson en Arizona cuando me sacaron de ahí gracias a una fianza que logré pagar sin un solo cinco y tener que seguir el viaje con 25 centavos de dólares en la bolsa y tenía que cruzar toda la Unión Americana para poder llegar de mi destino que era Atlanta York y usted se ponía a analizar y usted decía Dios mío pero ¿qué voy a hacer acá? y regresé al país con un poquito de dinero mejorando y lo dijo acá el resultado del trabajo que hizo el compañero Gustavo mejorando la condición económica pero no tanto ¿por qué? porque el dinero era poco que traía mejoré un poco lo que fue la situación de mi casa de habitación hubo unas mejoras ahí importantes en el sentido de la propiedad pero resulta que llegó usted dice que va yendo con precios caídos de producción con precios de granidad productiva que era café precios malísimos con plagas increíbles y usted dice ¿cómo voy a recuperar eso? entonces pasan los días y usted se siente sin rumbo compañeros es algo terrible cuando era un revés y se da cuenta de eso y al término de dos o tres años si no está igual que cuando se fue la diferencia es muy poca ¿por qué? porque no hay políticas reales sobre la proyección que se quiere en el sentido de producción en el sentido de muchas situaciones que uno no se enmarca pero lo más triste yo simplemente quiero decir eso es lo que se pierde porque lo que se pierde no es cuantitivo ni el medio económicamente se pierde muchas veces el respeto de los hijos se pierde muchas veces la visión que se tiene sobre la relación conyugal de pareja y todavía más aún se puede encontrar para tener una idea al mes de que yo vine mes y ocho días estaba enterrando mi esposa por un caso de los hemis y yo simplemente quiero que ustedes se den cuenta cuando a mí alguien me dice yo voy a tenerme que ir para Estados Unidos yo le digo piénselo analícelo porque hay veces tal vez no van a decir la diferencia pero los momentos perdidos lejos de la familia no son recuperables con dinero los principios morales espirituales cristianos éticos todo eso con que nosotros nos hemos criado son los primeros que se pierden cuando usted se aleja de la familia y cuando se aleja del entorno que generalmente lo ha odiado en estos trabajos como ya le decía Gustavo se analiza y toda la gente tenemos una proyección de mejoras económicas y la mayoría de estos jóvenes dicen pucha que bonito estar en Estados Unidos para hacer un cambio económico y mucha gente le dice a uno hay que ir a Estados Unidos para hacer un cambio económico pero el precio muchas veces es mucho más caro de los beneficios que se pueden obtener así que sí admiro el trabajo Gustavo hay que ponerle yo siento un poquito más de carnita en ese aspecto porque realmente la gente cuando nos vamos simplemente creemos que el dinero va a pagar la ausencia es decir ¿qué pasa con estos jóvenes cuando uno les envía el dinero y las remesas? papi se convierte en un dólar papi se convierte en cinco dólares al mes se convierte en diez se convierte en veinte papi se convierte en aquella tablet soñada se convierte en aquella computadora en aquella moto y cuando el papá llega el papá dejó de ser papá y pasó a ser un simple proveedor y eso es irrecuperable compañeros agradecerles por el trabajo y ojalá que este trabajo todas las personas lo analicemos y realmente le podamos dar el valor que merecen porque acá si los políticos y la gente que tiene que tomar decisiones no se toma decisiones va a haber gente sufriendo y bastante en este cantón gracias yo soy Carlos Luis Hidalgo del Banco Central de Costa Rica trabajo en encuestas económicas tratamiento de economía quiero felicitar a Gustavo verdad veo que es un trabajo ha sido un trabajo bastante bastante bueno la presentación y las conclusiones Gustavo me parecen muy bien excelentes verdad hemos visto digamos que dentro del estudio una de las cosas que se han afectado más es la agricultura es la que más ha sufrido es donde se ve que digamos las personas han sido más afectadas la agricultura es uno de los sectores que ha sido más afectado por lo que precisamente señalaba José Luis digamos antes del año más o menos 80 había mucho apoyo a la agricultura prácticamente teníamos un tipo de gobierno paternal digamos que apoyaba mucho el sector agrícola se identificaba mucho con ese sector pero a partir de ahí pues la agricultura ha venido siendo muy descuidada y más hoy en día también que se ha visto afectada por el libre comercio libre comercio verdad ha venido a darle más más posibilidades a la entrada de productos y poco apoyo digamos al agricultor por eso tanta queja así que vemos como en sectores agrícolas enfrentando la situación del gobierno la huelga que se había hecho por aquí en el sector en cuanto a lo que son frijoles el poco apoyo y tenemos esa situación que hoy pues no se reconoce pero curiosamente curiosamente este dentro de la experiencia que yo he tenido digamos como encuestador en las encuestas económicas pues uno se encuentra que en las fincas sobre todo en fincas extensas casi no trabajan ticos yo llegué a una finca donde habían 600 panameños y la persona ahí el administrador me decía caigase de espaldas de aquí apenas tenemos 12 ticos 12 ticos o sea que ya nosotros no queremos hacer los trabajos agrícolos por eso la presencia de personas de mano extranjera es importante en los países como señalaba estimado amigo verdad este este tipo de personas lo que hacen son los trabajos no remunerados no calificados pero nos encontramos aquí también con una situación un poco curiosa porque digamos para una persona emigrar a otros países se le hace muy difícil me he encontrado digamos en la conversación con este tipo de gente la queja de que se les dificulta mucho cruzar la frontera se les pide muchos requisitos entonces si la mano extranjera en las diferentes economías es una ganancia viene a solucionar un tipo de problema porque tanto problema porque tanta situación digamos en sus fronteras eso es más que todo lo que y este muchacho que un vivo ejemplo un vivo ejemplo de este muchacho ¿cómo se llama usted? perdón un vivo ejemplo casi me hace llorar este muchacho interesante porque fue precisamente con la gente que trabajamos en esta en esta encuesta que hicimos ¿verdad? vivo ejemplo de cómo cómo se sufre en carne propia esta situación tan difícil ¿verdad? para proveer poder proveer a la familia muchas gracias y vamos a no sé si ustedes querían hacer una no es que Eva yo quisiera que me digan los índices de Gini porque yo tengo que hablar a los chicos ya yo le agradezco mucho a Ricardo él hizo dos preguntas muy concretas el índice de Gini es un coeficiente que uno calcula como una ecuación y que mide el nivel de desigualdad al interior de una sociedad el coeficiente de Gini en Costa Rica creo que está en 0.49 en el país entonces lo extraño es cualquiera se preguntará por qué el coeficiente de nuestra de nuestra encuesta fue menor es decir el 0.29 es distinto al 0.49 ¿por qué? porque lo calculamos y es un o nada yo apliqué la fórmula y hice el cálculo manual con los ingresos que reportan los hogares entonces y como es una muestra pequeña y el cálculo lo hago manual pero manual manual para verificar que va a hacerlo bien tomo los datos que me reportan los hogares entonces los datos pueden reflejar ese número yo creo que lo interesante el dato evidentemente se aleja un poquito de lo que dice el dato nacional pero para mí lo importante es que refleja que efectivamente hay un cambio con y sin remesas nuestras muestras pequeñas son en este caso 358 hogares y 258 que nos dicen cuánto es el ingreso que reciben ese dato es distinto a la encuesta de hogares que calcula el coeficiente de Gini Nacional que son 14.500 hogares por eso es la diferencia pero en términos metodológicos lo que interesa es ver cuánto impacta las remesas en el ingreso en la concentración del ingreso de los hogares pero entiendo que tiene limitaciones y gracias don Ricardo por señalarlo la segunda es usted me dijo cuántos empleos fueron los que hubieron en el sector primario en 1984 y cuántos en el 2010 es decir que no sólo presentara lo que se llaman los datos relativos en el 1984 teníamos poco más de 600.000 empleos en el sector primario en agricultura en el 2010 ese porcentaje disminuye esa cantidad disminuye casi 401.390.000 a pesar de que hubo un crecimiento del total de empleos entonces no creció el empleo evidentemente disminuyó la cantidad de empleos totales en términos absolutos y disminuyó por eso el porcentaje esas serían las dos respuestas yo creo que los dos comentarios muy atinados nos retiramos lo mío es muy muy breve bueno primero voy a resaltar el hecho de que las migraciones en este momento son un tema candente tenemos el caso de Siria toda la cuestión que está pasando por allá de acuerdo con las informaciones estas más o menos 20.000 cubanos han pasado por Costa Rica también estamos hablando del problema medio apoyo no sabemos cuántos nicaragüenses queremos pero alguna gente habla de 600.000 500.000 son temas muy muy importantes en la visión actual lo otro es que desdichadamente estamos en un mundo relativamente perverso estamos hablando de que mientras las bolsas se desploman en algunos aspectos de lo que tiene que ver con consumo consumo en general la industria la armamentión subió como consecuencia de los ataques entonces ya que ni lo había señalado en el capitalismo los únicos momentos de prosperidad es cuando hay guerra cuando no hay guerras la economía tiende a a la baja el otro aspecto es de que bueno uno tiene que ser un consumidor inteligente y yo a ciertas cadenas no entro a comprar por una razón muy simple no le queda nada en el país compremos y apoyemos lo que está aquí estamos con una estrategia de un mercado local inteligente si hay empresas locales que ofrecen el mismo pulpero eso que vende el pulpero queda en la comunidad porque el pulpero participa en la escuela participa en la iglesia participa con la cancha de fútbol las grandes corporaciones lo que menos interés tienen es en participar y en ofrecer y en ofertar los productos que se produzcan y por último un anuncio nada más hace un mes salió un librito de don Claudio Barrantes Carpín el libro posto se llama Alejandro de Quis justamente editado por la UNED para que lo consigne es un libro bastante interesante con temas muy muy relevantes para lo que es la región yo solo quisiera terminar siendo positivo desde la perspectiva del cantón uno quisiera pensar de que las remesas en sí deben tener algo positivo ¿verdad? eso no y las migraciones también deben generar algo positivo porque de hecho han existido por toda la la humanidad entonces eso entonces cómo tratar de encontrar eso positivo y cómo combatir lo negativo el caso de Roger es un ejemplo de lo que no debe ser entonces cómo 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 hiciéramos nosotros para que esos casos no pasen creo que cada uno de nosotros puede hacer algo en ese sentido y las instituciones también y ese tipo de investigaciones nos aportan en qué es lo que tenemos que hacer no es solo este ver lo malo sino que también hay que ver este qué podemos hacer ¿verdad? y efectivamente tenemos mucho por hacer y también hay oportunidades a mí me encanta ver las oportunidades donde se ven los problemas eso nos ayuda a ver la vida con mejor perspectiva eso es y en parte lo que tratamos de hacer también desde la empresa gracias nuevamente muchas gracias por todos los aportes por los comentarios y por las preguntas que lanzaron quiero agradecer a mis compañeros de Onda UNED en especial a mi compañero Arturo Pacheco quien ha estado coordinando la transmisión por internet para que esta conferencia sea vista en distintos lugares del país y fuera del país yo quiero agradecer también a Martín y a José Luis los aportes y los comentarios que hicieron a la ponencia que he realizado Martín me decía que para él yo no expuse el marco teórico de la investigación no lo expuse y debo reconocer que mi marco teórico con el cual yo me acerco a leer se acerca a lo que en la economía sobre todo en la corriente en la que a mí me interesa es más cercano a lo que se llama estructuralismo y a un estructuralismo digamos que mira hacia el marxismo yo lo reconozco y no me desde ahí me acerco a leer este 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 hecho Martín me dice pero Gustavo pero usted utiliza variables neoclásicas de la corriente del otro lado de la acera digamos y es cierto lo reconozco hace falta avanzar con categorías teóricas que nos permitan leer y comprender mejor no sé si las neoclásicas son las mejores yo no creo pero hay que discutir y yo creo que su llamada de atención es muy oportuna también yo le agradezco a José Luis inicialmente dijo le hubiera gustado un un marco teórico más amplio yo creo que este es un primer acercamiento yo creo que lo que él me dice es Gustavo hay que repensar buscar otras categorías yo creo que es un un reto bonito interesante que que yo me me tomo dentro de una investigación que espera ser más larga entonces a él también le agradezco recuerdo que yo de este tema hace 11 años lo que empezamos a comentar tuvimos hace como 11 años el interés con José Luis de llevar a cabo una investigación parecida no me acuerdo qué pasó pero no pudimos pero creo que ahora ha habido una oportunidad para reencontrarnos y ojalá podamos hacerlo de conjunto y ojalá también contar con el apoyo de Copia Alianza que han sido unos excelentes compañeros nuevamente y hechos esos comentarios decirle elenio usted me preguntaba si las remesas son las responsables de esa misión que haga parecer a Pérez Celedón como una mejor calidad de vida como más rico vean tristemente lo que hace parecer es que las remesas como transferencias incrementan el ingreso disponible de los hogares 100 dólares que envían allá son 100 dólares que hay privación de consumo de un hogar en Estados Unidos e incremento de consumo acá lo triste es y coincido totalmente con el último comentario de José Luis hay que ser inteligente en lo que se compra en donde se consume vean usted lo triste es que llegan 200 dólares a una familia y probablemente esos 200 se gasten 100 en el mall comiendo en los burgerquines y en esos restaurantes que terminan repatriando parte de las utilidades o las utilidades a sus casas de origen y así hacemos parte de mucha parte lo que quiero decir es que mucha parte del ingreso que viene se consume y eso puede dar la impresión puede contribuir a dar la impresión de que hay un pereceredón rico pero me parece que habría que revisar con muchísimo más detalle cuánto de esa apariencia de riqueza viene dada por la remesa si es por consumo muy probablemente viene por ahí porque la gente una forma de digamos de presentar es de gastar el dinero y gastarlo en consumo corriente sustuoso en algunos casos en algunos otros casos contribuye a construcciones de vivienda efectivamente y eso puede hacer parecer de que hay una gran bonanza pero eso no siempre se corresponde con la producción local es decir con producción real de aquí de la economía del cantón entonces puede dar una idea de una cierta artificialidad y con eso yo parcialmente coincidiría con lo que usted está planteando Luis Román mencionaba sobre los costos sociales los costos familiares de la migración Roger lo ejemplificó de la forma más humana posible coincido con eso hay costos que no se compensan con los ingresos económicos efectivamente nunca se van a compensar finalmente nada más referirme don Carlos Luis hacia el tema de la agricultura ya ha sido suficientemente comentado hay transformaciones en la estructura productiva del país en la estructura productiva de la región en la estructura productiva del cantón que han disminuido la cantidad de recursos que se disponen para la actividad agrícola pero no por ello deja de ser una actividad muy importante y generadora de empleo Costa Rica debe de tomar nota de eso no solo por el empleo que genera sino por otros temas que están vinculados con ello un ejemplo es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria que requiere Costa Rica Costa Rica no puede renunciar a ello y parte de repensar el tema agrario parte por el empleo por el financiamiento por el acceso al mercado pero también por el tema de la soberanía alimentaria eso es muy muy importante finalmente quiero decirles que expresarles a ustedes mi agradecimiento por esta por estas dos horas de paciencia que han tenido de participar de esta sesión por el apoyo generoso y contundente que hemos tenido de este centro universitario sin este centro universitario sin el centro universitario San Marcos de Terrasur esta investigación no hubiera sido posible y por el apoyo de Compañanza como lo he mencionado del Banco Central también y de compañeros como un piado que han estado muy atentos a esta investigación para mi y de mi parte reiterarles muchas gracias y gracias por su participación les invitamos a acompañarnos con un refrigerio para seguir conversando por mucho amor y gracias y gracias